Buenos días Latinoamérica, buenos días México, buenos días Colombia, buenos días Uruguay, Chile, Argentina y también buenas tardes a todas las colegas, a todas las enfermeras y enfermeros españoles que estáis unidos a este seminario web. Bienvenidos a conocer más sobre el reto Nightingale de la campaña Nursing Now. En cada uno de nuestros países, todos nosotros como miembros de los equipos multidisciplinares en sanidad, estamos enfrente o afrontando una serie de retos que compartimos. Entre los retos que más compartimos podemos mencionar el envejecimiento de la población, por ejemplo en España si no cambian las estadísticas en el 2030 un tercio de la población tendrá más de 65 años. Pero este es un único reto, tenemos otros retos como las enfermedades crónicas en nuestros hospitales, en los centros de atención primaria. Los pacientes no solo tienen una patología sino que además de ese problema que le lleva al servicio sanitario, tienen otras comorbilidades, otros problemas sanitarios. Por ejemplo, aquí en España tenemos un gran índice y está aumentando en los últimos años problemas, por ejemplo, de depresión o problemas relacionados con el tabaquismo como pueden ser los tumores de pulmón. Estos retos de problemas que tienen la población, los pacientes y también sus familias van unidos al aumento constante del coste sociosanitario. Ese aumento conlleva que tenemos que co-participar de manera activa para que el sistema sanitario sea más sostenible porque todos queremos que los pacientes estén mejor cuidados, no ahora sino también en el futuro y de una manera sostenible. Como miembros del equipo multidisciplinar, las enfermeras y matronas participamos conjuntamente en aportar nuevas iniciativas para responder a las necesidades de salud de la población, de los pacientes, los ciudadanos y de la sociedad. También aportamos en base a nuestros conocimientos y nuestras experiencias nuevas reformas y nuevos modelos de sistema sanitario, siempre pensando en el coste y eficacia. En este sentido, yo les animaría a todos ustedes a pensar, si ahora mismo llegase un extraterrestre y se acercase a cada uno de ustedes y les dijese Creo que usted es una enfermera, por favor lléveme con su líder. Cada uno de nosotros tendríamos que pensar en quién es esa persona a quien vamos a llevar el extraterrestre, quién es nuestro líder. Y es la pregunta que les hago, quiénes son sus líderes en enfermería y también como matronas. Quiénes son esas personas que tienen una visión de afrontar todos estos problemas que hemos hablado inicialmente, afrontarlos de manera creativa y que empujan a otros compañeros y que atraen a otros compañeros para aportar un valor añadido desde el punto de vista del liderazgo, del liderazgo como profesionales asistenciales. Seguro que cada uno de ustedes tienen en mente esos líderes mundiales, pero también líderes enfermeros, líderes enfermeros como lo fue Flores Nightingale, una gran líder eficaz, una persona inteligente, mujer innovadora, segura, creativa y dispuesta a arriesgarse. Salió del área de confort de su familia victoriana, donde tenía todos los recursos para tener una vida cómoda y salió fuera de ese entorno para aportar un valor añadido importante a la sociedad y al cuidado del paciente. Por lo tanto, esas características de esos líderes como Flores Nightingale, seguro que todos compartimos que son personas que lo que tienen en mente son los resultados que quieren alcanzar. Flores Nightingale pensaba en las personas más vulnerables, las personas más necesitadas, las personas que estaban en el frente, en la guerra de Crimea y que si no les ayudaban las enfermeras que ella llevó, probablemente tendrían problemas incluso de supervivencia. Flores Nightingale, esas personas más vulnerables, las personas más vulnerables, las personas más vulnerables, las personas tan necesitadas de cuidados. Por lo tanto, se piensa en otras. El líder es esa persona que ya tiene en mente esa visión, esos resultados que quiere alcanzar, que se guía en base a la evidencia, la evidencia científica y la evidencia experiencial. Es esa persona que trabaja a nivel multidisciplinar, es decir, a nivel de cuidados de salud, colabora con otras enfermeras, pero también con fisioterapeutas, con nutricionistas, con médicos, farmacéuticos, biólogos, economistas, políticos e incluso con los propios pacientes. Son personas que son capaces de maximizar la toma de decisiones, que saben a quién hay que hablar y cómo hay que transmitir esa información de una manera incluso con astucia política. Por supuesto, tienen habilidades de comunicación muy buenas, conocen la política sanitaria y también tienen en mente aquellos aspectos relacionados con los temas de justicia social. Desde Nursing Now estamos lanzando el mensaje que tenemos que cambiar la manera de ver los problemas y también de comunicarlos. En muchas ocasiones nos hemos centrado en la evidencia científica y es necesaria ponerla sobre la mesa, esa evidencia científica, pero no es suficiente. Y tenemos que utilizar esas habilidades de los líderes como Flores Nightingale, tenemos que empezar a hablar de autonomía, de autonomía de los profesionales que incluye aspectos como el trabajo en equipo, el tiempo de dedicación, un tiempo eficaz y de calidad. Sobre la competencia que tenemos que hacer, sobre la competencia que tenemos que hacer, sobre la competencia que tenemos las enfermeras para solucionar todos esos problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario. Y lo hemos demostrado a lo largo de la historia con esa perseverancia que necesita y que un líder tiene que tener. Pero además transmitiendo no solo hechos, sino también la pasión por nuestro trabajo. Nosotros estamos constantemente viviendo y teniendo vivencias muy intensas relacionadas con los propios problemas del paciente, del usuario, de las familias y la sociedad. Y esas vivencias nos hacen que nuestra aportación sea muy cercana al paciente. Es una aportación muy apreciada por los pacientes y eso nos lo dicen las encuestas sobre el nivel de satisfacción que tienen los usuarios de los sistemas sanitarios y la sanidad y la sociedad respecto al cuidado que proporcionan. Que proporcionamos. Estamos muy bien valoradas por los pacientes y por la sociedad. Pero es que además nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión y nuestras capacidades, nuestras capacidades de acompañamiento. No solo en el momento agudo, sino a lo largo de todo el proceso asistencial, incluidas las transiciones que viven los pacientes. Por ejemplo, transiciones de una hospitalización a una alta, a una atención domiciliaria, a una atención incluso sociosanitaria. Y decimos desde Nur Signau que el liderazgo es una de las estrategias fundamentales para esos cambios necesarios, para esa nueva manera de hacer de la enfermería. Y esas enfermeras líderes tienen que tener una visión política, una visión transformacional y una visión de influenciar a otros para que conjuntamente entre todos seamos capaces de alcanzar los cambios necesarios. Por lo tanto, nuestra idea es liderada por Lord Criss, es que estamos creando una nueva historia, una nueva manera de ver el mundo y de solucionar esos problemas. En esa nueva historia también hay que decir que las enfermeras históricamente se han sentido que han sido infravaloradas, que toda su competencia, es decir, todo su conocimiento, sus habilidades y sus actitudes no se han utilizado plenamente y que han sido invisibles en muchos casos. Por lo tanto, la campaña Nur Signau enfatiza esta idea de fomentar el liderazgo enfermero. Y lo que queremos conseguir son cambios, cambios en las políticas globales y nacionales para promover un liderazgo influyente, para reforzar la evidencia existente que impacta en las mejoras asistenciales, para fomentar e instar a los gobiernos en que inviertan más en cuidados y, por lo tanto, que inviertan más en enfermeras y matronas a nivel global y que inviertan más tanto en cantidad como en calidad. Cada uno de nuestros países tenemos contextos y necesidades que compartimos y también tenemos necesidades específicas. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Montevideo y probablemente algunas de las enfermeras de Uruguay están compartiendo este webinar. Y me hablaban de la necesidad del desarrollo profesional porque en muchos de los hospitales el cuidado del paciente está en manos de auxiliares de enfermería con una baja formación, con poca profesionalización. En cambio, en esos países como en Uruguay cuentan con facultades de enfermería, con unos profesores excelentes y con una formación muy rigurosa. Por lo tanto, desde Nursing Now queremos impactar en aquellos tres temas que quedaron patente en el informe publicado por el Parlamento Británico sobre el triple impacto. Queremos que todos los resultados vayan encaminados a las mejoras del cuidado del paciente y la salud del ciudadano a través de impulsar y elevar el estatus de las enfermeras. Estamos seguras que esta campaña incidirá en los tres elementos del triple impacto, en la salud, en la equidad de género y en las economías de los países. Por lo tanto, como ustedes ya conocen, Nursing Now tiene cinco objetivos, pero hoy quería hablar del objetivo tres y cuatro. El objetivo número tres habla de que estamos instando y lo estamos haciendo activamente y ya tenemos resultados positivos que nos indican que vamos en la buena dirección. Y este objetivo tercero insta a los gobiernos a que haya más enfermeras en áreas de influencia, enfermeras y matronas, con una participación más activa en la política nacional y local. Y queremos que esas enfermeras participen activamente en la toma de decisiones relacionadas con el cuidado del paciente y la salud del ciudadano. Y por lo tanto, lo que instamos a los gobiernos a que tengan enfermeras en puestos de liderazgo, que cada país tenga una jefa de enfermeras en el Ministerio de Sanidad, en las consejerías de sanidad. Y no queremos enfermeras para que estén por estar, sino lo que buscamos es que esas enfermeras que tengan ese liderazgo, esa competencia, ese conocimiento, ese bagaje y esa experiencia, todo ese bagaje sea el instrumento que ellas utilicen para aportar a la mesa de diálogo los resultados o las estrategias necesarias para mejorar el cuidado del paciente y la salud del ciudadano. Por lo tanto, por eso les invitamos a todos ustedes a que sean abogados del reto Nightingale y que sigan ese legado, ese legado que nos dejó Flores Nightingale, la madre de la enfermería moderna, que fue capaz de transformar el cuidado de un cuidado puramente basado en el altruismo a un cuidado profesional, de un cuidado vocacional a un cuidado profesional. Ella lo hizo de una manera que instauró la enfermería con un salario, con una normativa, pero empoderó a las mujeres, que muchas de ellas y en sus entornos eran las primeras mujeres que tenían un salario riguroso. Por lo tanto, su legado estaba relacionado con el triple impacto, con las mejoras del cuidado, por supuesto, pero también con la equidad de género y la economía de los países. Y Flores Nightingale ya en 1914 dijo que si no logramos progresos en el cuidado, en la enfermería, cada día, cada mes, creedme, volvemos hacia atrás. Y no podemos permitir volver hacia atrás, tenemos que seguir avanzando en las mejoras necesarias. El reto Nightingale es el objetivo del año que viene, el año 2020 será el año mundial de las enfermeras y las matronas, que está ya declarado por la Organización Mundial de la Salud, por la Asamblea Mundial de Sanidad. Y en esta fotografía tienen ustedes tanto al doctor Tedros, al director general de la OMS y la directora de Enfermería de la Organización Mundial de la Salud, Elizabeth Airo. Por ejemplo, estas dos personas son las que han promovido conjuntamente con el Consejo Internacional de Enfermería y, por supuesto, con la campaña Nursing Now, han promovido que el año que viene sea el año mundial de las enfermeras y matronas. Es un año de celebración, de compartir, de visualizar todo lo que nuestras enfermeras están haciendo a nivel mundial. Recordando nuevamente el legado de Flores Nightingale, no solo como líder y enfermera y mujer, sino también como investigadora, como epidemióloga, como reformista. Y para este reto queremos que mundialmente, como mínimo, participen 20.000 enfermeras a nivel mundial de este reto. Y nos centramos en enfermeras menores de 35 años porque creemos que son el futuro del liderazgo de la enfermería a nivel mundial. Y para eso, la manera de inscribirse o adherirse a esta campaña es a través de la página web de Nursing Now. El liderazgo enfermero es fundamental. Las enfermeras somos el profesional sanitario más numeroso, el que estamos trabajando en todos los entornos. Entornos de atención primaria, atención comunitaria, atención especializada, en pequeñas poblaciones, en grandes centros de alta tecnología y también en centros de larga estancia, centros residenciales o centros sociosanitarios. Por lo tanto, esas enfermeras necesitan un liderazgo, unas líderes de nuestra profesión de enfermería y matronas que sean capaces de guiar los cambios positivos necesarios. El liderazgo es clave y ahora, más que nunca, es necesario. Y para todos nosotros, esto es una gran oportunidad. No tendremos otro año mundial de la enfermería como será el 2020. Es una oportunidad única que la tenemos que aprovechar todos siempre pensando en las mejoras asistenciales necesarias y en las mejoras en el cuidado de salud del paciente. Todas las instituciones pueden participar en el reto Nightingale. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, pues creando programas, ¿no? Esos programas dependen de sus necesidades, de sus contextos y también de sus recursos, ¿no? Y por lo tanto, en Nursing Now somos incluyentes, incluimos a todas aquellas actividades, a todas aquellas instituciones que quieran colaborar para compartir también experiencias. Y hablo de compartir porque el reto Nightingale incluye la posibilidad de establecer relaciones internacionales. ¿Por qué no una enfermera de Chile, ¿no? Es interesada en mejorar la calidad asistencial, puede colaborar con otra enfermera de México o de Perú o de Barcelona o de Madrid. Puede colaborar en la formación, en liderazgo y posteriormente establecer redes para fortalecer las ideas y para fortalecer el apoyo mutuo necesario. Aquí ustedes tienen la página web donde pueden inscribirse para el reto Nightingale. Nosotros proponemos que antes de Navidades, las Navidades ya están, como aquí decimos en España, a la vuelta de la esquina, ¿no? En pocos días estaremos celebrando la Navidad. Así que ya quedan pocas semanas. Este reto está abierto hasta finales de este año, 2019. Y la manera de hacerlo es entrando a la página web de Nursing Now, que todos ustedes la conocen, www.nursingnow.org y entrar a la pestaña de Nightingale Challenge. Dentro de esta pestaña encontrarán la pestaña de aceptar el reto Nightingale. Y por tercero y muy sencillamente, lo que tienen que hacer es firmar el compromiso con el reto, ¿no? Donde identificarán ustedes una persona de sus instituciones, de sus hospitales, de los centros de salud en los que trabajen, que sea la responsable de ese programa y tan solo les pedimos, bueno, pues, que inscriban, como mínimo, las grandes instituciones a 20 enfermeras menores de 35 años en el reto Nightingale. Dentro de la página web tenemos programas sugeridos, programas que recomendamos, pero nuevamente, cada institución conoce sus propias necesidades y estos programas son a nivel de propuestas, de ideas. Cada institución se tiene que autoempoderar y empoderar a esas enfermeras en su contexto concreto. Y por lo tanto, lo que recomendamos es que realicen programas, programas, por ejemplo, de mentoría, que hay tanta evidencia que apoyan no solo la necesidad de clases y de programas formativos, sino también mentorías donde una enfermera líder experta tutele a una enfermera Nobel en ese nuevo camino hacia el liderazgo profesional. Pero también recomendamos, bueno, pues, que hagan seminarios con esos líderes que conocen en su entorno, no solo de enfermería, que pueden ser líderes médicos de otros profesionales o de ciencias de la salud, líderes sanitarios, pero también de fuera de nuestro ámbito. Queremos que, por ejemplo, sugerimos que hagan visitas al Parlamento, que se reúnan con, que propongan reuniones con las consejerías de Sanidad o incluso con los ministerios o parlamentarios de los grupos políticos y con los responsables de las políticas sanitarias de cada grupo político. En fin, estos son sugerencias que nosotros hacemos, y cada país tendrá sus propias iniciativas y cada institución. Hoy les puedo compartir que este sábado pasado nuestra ministra de Sanidad en Funciones, actualmente la doctora María Luisa Carcello, nos comunicó y nos explicó su propuesta de formar durante el 2020 a 2.000 enfermeras españolas, en ese caso, en liderazgo enfermero, a través de la Escuela Nacional de Salud. Es un programa que próximamente se lanzará y que está enmarcado dentro del reto Nightingale. Y yo agradezco ese gesto, esos esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Sanidad para aportar valor al movimiento y a la campaña Nursing Now. Hay otras iniciativas, por ejemplo, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería de España, ANDE, también tiene la intención de formar aproximadamente a 600 enfermeras en liderazgo con unos programas muy rigurosos, con profesores de reconocido prestigio, muchos de ellos líderes en enfermería y en matronas. Y también, nuevamente, este programa se dará a conocer en los próximos días. Y por último, quiero también agradecer los esfuerzos que está haciendo Salus Place a través del lanzamiento de un reto que se pueden aprovechar no solo en España, sino también en México, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en toda Latinoamérica, porque es un programa en castellano abierto para toda Latinoamérica online. He visto el programa y realmente es riguroso a través de webinars, a través de seminarios online, a través de mentorías y participación activa. Ahora, quiero agradecer a Salus Place el esfuerzo que está haciendo, que se ha puesto el reto de formar nada más y nada menos que a 10.000 enfermeras y matronas en toda Latinoamérica y en España. Y es gratis, estos tres programas son gratis, tanto, por supuesto, el que está creando y el que lanza el Ministerio de Sanidad para 2.000 enfermeras en España, como el de Ande, como el de Salus One. Salus One es para toda Latinoamérica. Recursos disponibles para ayudar a esas enfermeras que tienen la vocación, el interés, que algunas de ellas incluso ya tienen formación universitaria de máster, pero que necesitan un empujoncito para asumir esa responsabilidad, para sentirse acompañadas y asumir el reto del liderazgo enfermero y matrón. Por lo tanto, el fomento de este liderazgo en enfermería es necesario ahora, es necesario ahora porque, como bien decimos en la campaña NURSING NOW, hay una gran escasez actual de enfermeras a nivel mundial y también de líderes en enfermería en algunos entornos, porque viene lo que yo llamo un tsunami de cuidados, un tsunami debido al envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas. Lo que hemos hablado inicialmente, tenemos que estar preparados para ir avanzando y aportar ese valor añadido como enfermeras y desde el liderazgo. Por los temas de financiación, nuestra responsabilidad como profesionales de contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario, porque la salud es un bien público, porque estamos comprometidas también con todos los objetivos del desarrollo sostenible y también, por supuesto, no podemos olvidar de mencionar la necesidad de potenciar la cobertura de salud universal para todos y en todas las partes, que esa cobertura va más allá del acceso al sistema sanitario, como todos ya conocemos. Por lo tanto, esta campaña y este reto Nightingale tiene muchísimo que ver con una visión de un mundo mejor, de un mundo donde haya más participación de los pacientes en la toma de decisiones, donde los pacientes puedan contribuir a través de su experiencia también en esa mejora y que esa experiencia sea escuchada, porque queremos aumentar el rol de las enfermeras y las matronas dentro de los equipos sanitarios en política sanitaria, porque queremos un cuidado más eficaz en las transiciones de los pacientes y, por ejemplo, ¿por qué no? Porque queremos aumentar también que las enfermeras realicen más interconsultas a otros servicios de una manera eficaz, ¿no? Y estos serían algunos de los ejemplos, seguro que cada uno de ustedes tienen otros ejemplos para presentar. El liderazgo de enfermería es esencial para la salud global y lo dijo Flores Nightingale, dijo, nunca perdáis la oportunidad de un comienzo práctico, por pequeño que sea, porque es maravilloso la frecuencia con la que la semilla de mostaza germina y enraiza en sí misma. Así que, adelante. Hemos lanzado este reto y queremos que este reto sea el comienzo de una nueva vía de desarrollo profesional, que este liderazgo sea un primer paso, un primer paso, pero que no sea el único, que vaya continuando y aportando. Por supuesto, en esta diapositiva incluyo que también en estos retos fomentamos el compartir las buenas experiencias a través de la comunicación de esa visión, de involucrar a otros miembros de los equipos sanitarios, a otros profesionales, empoderar al equipo y, por supuesto, celebrar los éxitos. Sabemos qué es lo que queremos conseguir y hay que dar un primer paso. Un primer paso es el comienzo de un largo viaje y ese viaje va a ser interesante y atractivo para todos nosotros. Y el final es importante, pero también es importante ese viaje en sí mismo. Por lo tanto, ya para terminar mi participación, recordarles a todos ustedes que hoy más que nunca es nuestro momento, es nuestro momento, es nuestra oportunidad y espero que seamos capaces de aprovecharla individualmente y conjuntamente para poder tener esa contribución al sistema sanitario necesario por la crisis económica, socioeconómica, global, permanente en la que vivimos, para poder informar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a la sociedad de cuál es nuestra contribución para ser abogados del paciente y para hacer evidente para que la sociedad conozca la importancia de la enfermería, más allá del cuidado que se proporciona dentro de un ámbito únicamente hospitalario, para poner en valor toda nuestra profesionalidad. Por lo tanto, les animo ya para finalizar mi presentación que se unan a nosotros en este reto y a continuación quiero darle la voz a un compañero, a Jorge Williams, que está aquí con nosotros en este seminario online desde México. Jorge Williams es enfermero de la Universidad Autónoma de Yucatán en México y él es actualmente el presidente nacional de la Asociación de Estudiantes de Enfermería y creo que él, más que nadie, nos puede contar las actividades que están haciendo en México para potenciar el reto Nightingale. Muchas gracias a todos por su atención y adelante, Jorge, Jorge, adelante. Muchísimas gracias, doctora Adelaida. No sé si podemos poner la presentación. Bueno, como ya bien me presentó la doctora Adelaida, de verdad es un verdadero gusto estar aquí el día de hoy para platicar con ustedes de cuál es la experiencia que hemos tenido en México y sobre todo motivarles a ustedes para que se unan a este gran reto. Nosotros en México hemos llevado pues ahora sí que un año de trabajar. Justamente el 28 de noviembre de este año se cumplió pues un año interrumpido de trabajo en México en la difusión de la campaña y ahora con este gran reto que viene a cambiarnos pues la identidad de enfermería y sobre todo de liderazgo. Entonces, ya está la presentación y podemos darle el siguiente el siguiente sí muchas gracias perdón no no pasa ok ya quedó muchas gracias entonces nosotros en México cuáles han sido las estrategias que precisamente hemos llevado para con la campaña Nursing Now desde los jóvenes porque justamente el reto lo que busca es realizar una cobertura con menores de 35 años que básicamente somos los jóvenes y nosotros hemos adoptado cinco estrategias nacionales dentro la primera es la representación representar a todos los estudiantes de enfermería a todos los de 100 egresados y eso creo que es bien importante porque cuando un estudiante o un enfermero es representado se siente ahora sí que ha cobijado y este mismo suele ahora sí que desempeñar sus actividades porque siente que hay alguien que lo respalda entonces la representación es bien importante es muy importante sobre todo para que el enfermero asuma su responsabilidad y sobre todo tenga la confianza para poder llevar a cabo sus actividades posterior a ello está de superación y con superación me refiero a que se trata de buscar mejores prácticas prácticas efectivas prácticas innovadoras y salir de nuestra zona de confort y realizar cosas que a lo mejor no nos dedicábamos tanto a hacer nosotros somos formados muchas veces para el área clínica cuando no debería ser así y salir de nuestra zona de confort y buscar otras oportunidades en otros ámbitos como es el ¿George? lo que igual es importante y que se ha dejado pues muy abandonado es la divulgación científica los enfermeros no investigan y recordemos que para que una profesión pueda avanzar se necesita precisamente de la investigación posteriormente algo que involucra ya todo lo anterior es el liderazgo nuestros colegas asociados de la MEM de la asociación mexicana de estudiantes de enfermería son los encargados de poder coordinar todas estas actividades en el país estamos ahora en 29 estados de la república mexicana de 32 eso habla muy bien de la organización y de la cobertura que estamos teniendo con la campaña en México pero esto no sería posible si desde la asociación desde la parte del ejecutivo nacional no se les contagiara a estos jóvenes que tienen que ser líderes y que tienen que gestionar tienen que aprender a salir de su zona de confort y a luchar por una mejor enfermería y poder cubrir estos cinco ejes demanda algo y precisamente es el liderazgo ¿podemos dar a la siguiente doctora? Sí Muchas gracias Entonces nosotros como les había mencionado estamos en 29 estados de la república mexicana todos los que están de color azul son donde estamos realizando actividades y es genial ver que los estudiantes y también los profesionales están acudiendo al llamado que estamos haciendo como organización involucrándolos en las actividades de la campaña y realmente es muy emocionante cuando ves involucrado a tus colegas porque hemos creado un movimiento muy enorme en el país y esto nos ha dado una identidad como nación Nursing Now justamente recibe muchas noticias de México precisamente de la asociación porque nosotros constantemente estamos llevando actividades los estudiantes están participando en foros de liderazgo están gestionando y creo que es esto parte esencial para que el enfermero pueda ahora sí desarrollar esas habilidades que tanto le hacen falta Muy bien paso la siguiente Finalmente la doctora Adelaida mencionó algo muy importante y es un enlace internacional entre países nosotros en julio de este año en la ciudad de Mérida Yucatán México lanzamos el movimiento Nursing Now Youth Américas todos estos países que ustedes ven en pantalla que se encuentran Argentina Chile Colombia Costa Rica El Salvador México y Perú son asociaciones nacionales de estudiantes de enfermería que llegaron al país para lanzar este movimiento y justamente lo que nosotros buscamos es adoptar esas estrategias nacionales que les mencionamos pero buscamos que a través del reto Nightingale podamos nosotros comenzar desde el pregrado a desarrollar habilidades para el liderazgo y sobre todo participar en la formulación de políticas públicas participar en diferentes espacios donde a lo mejor el estudiante nunca había estado involucrado y esto es importante debido a que con esto buscamos acelerar el avance del reto y los puntos a considerar son que debemos nosotros difundir en todas las unidades de salud las universidades y las organizaciones de las sociedades civiles de reto generar un comité nacional de liderazgo que esto nos va a permitir pues ahora tener una visión más amplia y sobre todo generar redes de apoyo que las oportunidades sean para todos y que con esto tengamos el despado de los colegios nacionales y de nuestra propia dirección de enfermería si no tenemos el despado de nuestra dirección de enfermería muy difícil vamos a poder avanzar como profesión en el país entonces si todos nos unimos precisamente lo que vamos a buscar y finalmente nuestro papel en el sistema sanitario es actualizar motivar y movilizar a los enfermeros jóvenes hacia los cambios que nos exige el consejo internacional de enfermeras y esto a través de una visión global entonces pues esto por mi parte es todo agradezco muchísimo a la doctora Adelaida por la invitación y espero que más enfermeros de Latinoamérica y enfermeros también de las otras partes del mundo que están en el habla hispana puedan acompañarnos y se unan a este gran movimiento que es Nursing Now muchas gracias doctora Muchas gracias a ti por esta gran presentación y tú eres el representante de los estudiantes de enfermería es un realmente es un es una inspiración para otros estudiantes de otros países latinoamericanos e incluso en España creo que vosotros sois una pieza clave el futuro del cuidado sois vosotros nosotros ya estamos casi en una edad mucho más avanzada por lo tanto sois vosotros los que tenéis que asumir este liderazgo y el reto no solo el reto Nightingale pero también el reto Nursing Now Así es doctora así es y pues invitamos a todos los estudiantes a unirse a generar redes de estudiantes en sus propios países porque así como no hay direcciones de enfermería en algunos países tampoco existen redes de estudiantes nacionales y esto es muy importante para crear una identidad de enfermería en el país exactamente es lo que lo que buscamos y ahora generar una red de todos los países de Latinoamérica para poder tener una visión global Muy bien si hay alguna pregunta por parte de algún participante de este seminario web estaríamos encantados de poderles contestar ahora si no también pueden dirigirse a nosotros a través de los correos electrónicos de la campaña que están en la página web y les podemos contestar posterior a la realización de este webinar Bueno, si no hay ninguna pregunta entiendo que el seminario ya está a punto de finalizar y quiero quiero agradecer su participación en esta en esta acción y animarles a todos ustedes a que realmente se inscriban que participen activamente que comuniquen el reto Nightingale en sus instituciones y que sean parte activa ya que el liderazgo enfermero y de las matronas de las dos colectivos es fundamental para realizar los cambios necesarios en los sistemas sanitarios siempre pensando en las mejoras del cuidado del paciente y la salud del ciudadano Buenos días a todos en Latinoamérica y buenas tardes a todos los que están ustedes participando desde las diferentes ciudades y regiones de España Buenas tardes y hasta pronto Adiós Adiós doctora que tengan un bonito día gracias gracias gracias